Una vez finalizado el escrutinio de votos de las 419 mesas instaladas en Santander, los resultados arrojaron 871.291 votos para Rodolfo Hernández, que pertenece al 72,95% en Santander, y 310.240 para Gustavo Petro, un 25,97% del departamento. Por su parte, en Barranca Bermeja, de las 493 mesas instaladas, los resultados mostraron 70.764 votos para Gustavo Petro, un 59,80% del distrito, y 45.678 votos para Rodolfo Hernández, un 38,60% del distrito, dado como ganador en la ciudad al candidato del Pacto Histórico, Gustavo Petro. La jornada electoral se vivió en total normalidad y calma en el distrito. El número de votantes fue superior al de la primera vuelta presidencial. Las reacciones en Barranca Bermeja nos hicieron esperar frente al triunfo del candidato más votado en la Bella Hija del Sol, desde multitudinaria caravana y entonación del himno nacional. A nivel nacional sacamos 11.300.000 votos, que es la demostración que Colombia está aspirando al cambio, y con Gustavo Petro, presidente, y Francia, vicepresidenta, se van a cumplir los pilares que planteó Petro en su programa de gobierno, y esencialmente lo que dijo el día del triunfo, que va a trabajar inicialmente en tres sectores, la paz, la justicia social y la justicia ambiental, que tienen mucho que ver con Barranca Bermeja, por cuanto al tema de la paz, es una gran incidencia, cumplir con los acuerdos de paz es un imperativo, pero además la paz integral con los demás grupos, es decir, el diálogo es un instrumento para poder conseguir la paz integral. El otro elemento tiene que ver con la justicia social, los derechos de la gente, no solamente es el desarrollo económico, sino el bienestar social de la gente, esencialmente que pueda satisfacer los derechos de los ciudadanos y ciudadanas de este país. Según lo manifestado por los militantes del pacto histórico, seguirán trabajando por fortalecer las políticas planteadas en campaña, con el fin de cumplir las promesas al distrito y al país.